La ausencia del padre puede traer graves consecuencias psicológicas para los hijos, las cuales los pueden acompañar hasta la adultez. José Alaniz, orientador psicológico, brinda algunas recomendaciones. Va a depender mucho de la circunstancia en que el niño o la niña o el adolescente se encuentre. No es lo mismo nacer sin un padre que haber tenido la figura paterna y perderlo de repente en un accidente, con una enfermedad, o porque papá y mamá decidieron divorciarse y papá se fue con otra familia. Entonces la ausencia de papá va a depender de la circunstancia. Incluso hay que tener en cuenta que hay papás que viven con vos, pero es como que si no estuvieran con vos, porque cuando vos te levantás de ese papá para el trabajo y cuando vos te acostás, no ha llegado todavía del trabajo. Incluso hay papás que pueden estar desempleados, pueden tener todo el tiempo del mundo, pero como a los hombres no se nos ha educado para ser padres responsables, en la mayoría de los casos hay sus excepciones, claro está. Entonces ahí ves de que hay padres que aunque estén desempleados prefieren pasar en la calle con los amigos, prefieren pasar viendo televisión, tomando cerveza y no le hacen caso a los hijos, no le dedican tiempo. Y eso lo ves mucho cuando sos psicólogo y la gente llega a terapia y te dice nunca acuerdo que mi papá me diera un abrazo o me dijera te quiero. Y uno de los grandes detalles que tenemos con la ausencia de papá va a ser variable. De los problemas que los niños llegan a desarrollar cuando no tienen a la figura es más que todo la ansiedad por el futuro, el temor hacia lo desconocido y personas que generalmente tienen baja autoestima por esto mismo que te estoy mencionando. Son tan temerosos, tan miedosos que no saben qué hacer o qué esperar de la vida. El especialista indicó que la figura paterna es necesaria durante la infancia, ya que principalmente brinda apoyo y seguridad. El papá es la parte que tiene que ver con las reglas, con la estructura, con aquello que conocemos luego de salir del vientre materno. Y va a depender de cómo la madre introduzca al padre el si lo tomamos con amor, con odio, con rencor o si no hay nada, cómo vamos a tomar al padre. O sea, esa otra figura. O sea, va a depender mucho de mamá cómo lo gestione el que podamos tomar o no a esta persona. ¿Qué es lo que pueden hacer las madres? Pues, punto número uno, buscar ayuda profesional. Punto número dos, poder buscar una persona que ejerza una figura paterna para el hijo. Puede ser alguien cercano a la familia o del círculo social, puede ser un sacerdote, puede ser algo que pueda ayudar al niño a vincularse con la energía masculina. Para Noticias 12, Gloria Campos.